Estamos en la cuarta jornada ya de emergencia, que además de hacer el curso de RCP, englobamos lo que es la emergencia. Nosotros buscamos en cada jornada de emergencia, nuclearnos todos los actores, hablar sobre los temas modernos, actualizarnos y darle un empuje de que acá en Loma de Zamora hablamos de emergencia real y de verdad. Formamos una mesa de cuatro patas, que es la formación propia del sistema, de los profesionales, el equipo de pronta de emergencia, las motos que llegan dos minutos, el SEME, el sistema de emergencia médico móvil, y la capacitación, sobre todo, la capacitación a todos los domedenses, hacen de que hoy tengamos la tasa de recuperación más alta de paro de carga respiratoria en la calle de Latinoamérica. Tenemos entre un 56 y un 60% de paro de carga respiratoria recuperados en la calle por esas cuatro patas. Así que es primordial. El año pasado hicimos el RCP más importante de Argentina y ahora queremos duplicar o triplicar esos valores porque es fundamental. Cuanto más sepamos, mayor estadística vamos a tener. ¡Gracias! ¡Gracias!